China ha urgido a Estados Unidos a no buscar más excusas y rectificar inmediatamente sus malas acciones en las prácticas comerciales contra China, después de que la Organización Mundial del Comercio haya otorgado a China el derecho a imponer ralanceres a productos estadounidenses, según ha informado el Ministerio de Comercio. El 26 de enero, la OMC ha emitido una decisión por la que China podría imponer ralanceres sobre los bienes importados de los Estados Unidos por un total de hasta 645 millones de dólares al año, ya que la parte estadounidense no ha podido implementar las recomendaciones y resoluciones anteriores hechas por el órgano de solución de diferencias de la OMC.